Venja, gracias por la amabilidad y la nota. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido la función de hoy? Bien, espectacular. Cerrando una super semana con este método Gromhoff que nos tiene felices, el público acompañando, así que falta que vengan ustedes. Ya vamos a ir, incluso ya vamos a estar ahí. Por favor, los invito, porque la verdad que se transformó en un pequeño éxito aquí de Calle Corrientes, así que estamos felices. Una obra de calidad. ¿Cómo estás transitando este momento? ¿Con tanto trabajo? También, bueno, temas familiares, viajando a Chile. Sí, estoy viajando. De hecho, me voy ahora la madrugada a Chile, así que estoy en eso. Puedo estar hasta el miércoles y después vengo de nuevo a hacer las funciones. Pero es un... Por eso que lo otro día les comentaba, es un ritmo que cansa, ¿viste? Pero bueno, es así y hay que ponerle el hombro, ponerle el pecho y la verdad que este es el mejor lugar donde puedo estar. Es un super refugio. El teatro sana. Los compañeros y compañeras que estén ahí en el estudio van a saber que es un lugar maravilloso. El público, el feedback que recién hablábamos, el contacto que tengo con el público, que viene, banca. Es muy bonito. La verdad que se disfruta. Dentro de lo que quieras hablar, ¿cómo estás transitando este momento posterior a tu separación? Sabemos que no hablas de esto, pero consultarte. No, es que no hablo de eso, porque no quiero seguir sumándole, ¿viste? Cosas, ni comentarios. Así que estamos bien. ¿Te molestó que se haya filtrado periodísticamente algunos ciertos datos que, bueno, vos mismo saliste a desmentir? No te mentí. Digo, está bien. Está todo bien. Mira, no pasa nada. Así que la verdad que una vez más que te puedo decir. Agradecer la preocupación y ya está. No hay mucho más. Bueno, bueno. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Chao. De esta manera se retira Benjamín Vicuña con su camioneta a la salida de su obra de teatro aquí en Paseo La Plaza.